Gracias por continuar con nosotros. Ocho personas, incluyendo menores de 15, 16 años, el papá, el tío y hasta mujeres, fueron detenidos por integrar una banda de robo a tiendas departamentales. Les vamos a mostrar las imágenes sobre la forma en que operaba esta familia, que por fortuna ya fue detenida por el equipo de inteligencia de la policía capitalina. Son imágenes de la forma de operar de un grupo de ladrones que entraba a saquear todo tipo de tiendas. Los maleantes fueron captados robando en un negocio para la construcción en la alcaldía Venustiano Carranza. Entraron, robaron, golpearon a trabajadores y escaparon. Aparentaban ser una familia. Ahí se les ve rondando por los pasillos. Para los empleados del lugar, ya eran sospechosos. En bolsas ya llevaban el botín valuado en más de 300 mil pesos. Incluía rotomartillos, esmeriles, herramientas de alto costo. Y así fue su fuga. Una de las involucradas comienza a discutir y empuja a la empleada que ya los esperaba a la salida. La mujer le reclamaba por no pagar, pero esta delincuente la enfrentó. En medio de los jaloneos, los otros ladrones escapan en estampida y el vigilante nada puede hacer para detenerlos. Así se van. En la calle, otra cámara los observa correr. Tras el robo, personal de inteligencia de la Secretaría de Seguridad Ciudadana inició el análisis de las cámaras de seguridad y así pudieron dar puntual seguimiento al grupo de ladrones. Supieron que escaparon hasta la zona de Iztapalapa. La cacería finalmente tuvo éxito. Ocho personas fueron detenidas la noche de este miércoles. Entre los responsables hay menores de 15 y 16 años. Al frente del grupo había adultos. Todos son familiares. Está el padre, está el tío y están los primos. Los detenidos y parte de lo robado fueron presentados en la Fiscalía de Justicia Capitalina. Por la forma en que operaron y el análisis de distintas cámaras, las autoridades sospechan que esta bonita familia es la misma que cometió un robo en una plaza comercial de la colonia Narvarte el pasado 27 de diciembre. Aquel día, los empleados de seguridad también tuvieron que enfrentarse para evitar el robo. Así se pelearon los ladrones igual que en la tienda de artículos para el hogar. Todos se encuentran ya a disposición del Ministerio Público en espera de que se defina su situación jurídica. C4 en alerta.